milos de codia jajaja hay que guarnarlo paca ¿Quieres demostrar el uso ahora o después? lo que te dispuesto checkate la reparación que hicimos es un bosquete drawer Un pitirre se metió, salió de un lado a otro. Un pitirre. Estas son las reparaciones. Con los stickers de la gama. ¿Puedes ver que tú estabas volando con esto o con el iPhone? ¡Puedes ver que tú estabas volando con esto! ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo! ¡Vuelve acá! ¡Vengan una mucho se ha negado con el mamá. ¡Vengan otra cosa! ¡Vengan otra balls! Elidos para el equipo. y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.